Completamente de información, lastimosamente tenemos que dar una triste noticia, Kike. Exactamente, Gabriela perdió la vida en las últimas horas. Roberto Pérez, el cañonero Pérez, que se inició en Real Santa Cruz, llegó a la ciudad de La Paz para jugar en Bolívar, volvió a Oriente Petolero, estuvo en Blubing, estuvo en San José de Oruro. En las últimas horas perdió la vida Roberto el cañonero Pérez. Esta es una de las últimas entrevistas que logró la televisión cruceña con Roberto Pérez, que también estuvo en la selección boliviana, estuvo a punto de llegar al Mundial con la selección de Jorge Abejera, estuvo en el 89 y con la de Javier Azcargorta en la previa de las eliminatorias de ese año. Roberto Pérez, lo vamos a recordar con mucho cariño al gran cañonero, ahí está con la camiseta de Bolívar, lo vemos a Sibarelli, y lo vemos también al jugador Juan Conruti, a Ferrufino, que también falleció. Ese es Roberto Pérez. A ver, vamos a escuchar algunas de sus palabras. Así que es cierto que Roberto Pérez marcó muchos goles con esa zurda indomable. También hacía pases de 30, 40, 50 metros con mucha precisión, ¿no? Creo que una virtud que tuve fue el pegarle bien a la pelota, ¿no? Aparte que lo entrené, aparte que lo entrené. Pero hacer un cambio de frente de 30, 40 metros lo hacía de parado. Y eso me lo reconocía todos los técnicos y me pedían que lo haga constantemente. Así que fue una virtud que tuve, que nací con ella, ¿no? Lamentable lo que sucedió. Una lástima, sí, una lástima. Estuvo atravesando una larga enfermedad Roberto Pérez. Siempre se juntaba ahí en el Cupesí, en los pozos, ¿no? Un lugar muy entrañable para los exfutolistas, que además están en la mutual de exfutolistas en la ciudad de Santa Cruz. Paz en la tumba de Roberto Pérez. Bueno, con esta noticia triste nos despedimos, Gabriela. Así es, el día de mañana con más información. Vamos a ver cuál es su pálpito para el día de hoy, para el partido de hoy, Quique. A ver, Always Ready, espero que le gane a Sporting Cristal. El equipo alteño tiene todo para ganarle en un estadio maravilloso como es el estadio de Villa Ingenio. Esperemos que la banda roja pueda ganar. Y mañana estará hablando de una victoria del equipo millonario. Claro que sí, esperemos y sí. Tomamos una pausa comercial y volvemos con más de la primera de ATV. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!